hola amigos como están soy edgar los saludos desde california y bueno pues hemos visto no subió muchos vídeos precisamente porque no ha habido mucha información en cuanto a lo que ha sido las tandas pero hace un par de días el presidente era siempre es hablar acerca de todos los programas que está echando a andar pero bueno hay buenas noticias y malas noticias a la vez del tema que nos interesa pero el punto es que ya todos los programas ya si ya comenzaron van bien no hay ninguno que se esté que no haya comenzado todavía sin embargo a los que se le está dando preferencia nuevamente y como se dijo desde un principio es para las ayudas de los adultos mayores ya casi siete millones de los ocho millones que tenían que recibir ya lo están recibiendo además también los que están personas están incapacitadas también están recibiendo ya su ayuda y explicó que precisamente por el problema que no hay bancos no se está dando aceleridad o aceleración a todo este a estos programas porque no hay manera de darles el dinero habló de que iba a poner a algunas en algunos lugares estratégicos más de 10 mil lugares estratégicos para que la gente pudiera acudir a ellos pero pues todavía sigue todo eso funcionando apenas está caminando no no lo han podido lograr echar andar al 100% como como se quisiera pero bueno todos entonces todos los programas van avanzando se empezó a decir que todos los programas y estaban llevando su tiempo ahora el problema el tema que nos interesa más que visto que que más les interesa a ustedes es el tema de las tandas pues el punto es que las tandas también ya está dando cinco mil dice que son cinco mil personas por semana las que se están beneficiando de este programa así que si nos fuéramos a las cinco mil personas por semana entonces veríamos que estaría dando en cinco son 52 semanas al año 5 por 5 25 son 260 mil personas al año las que se beneficiarían al año 260 mil o sea casi un cuarto de millón un poquito más de un cuarto de millón entonces para llegar al primer millón estaríamos cuatro años para que pudiera repartir el millón lógicamente no es la idea sale estoy haciendo más o menos la cuenta para que tengan a la idea de lo que se está tardando ahorita lo de las tandas es el programa más atrasado que está habiendo ahorita el mismo presidente lo mencionó y si bueno si quieren vamos a verlo de palabras de él no lo voy a poner todo más que la parte de esa parte donde habla de las tandas precisamente y regresamos para seguir comentando de ser el punto en cuanto a los programas sociales los programas de bienestar todo extraña en marcha unos van avanzando más que otros por lo mismo porque se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa con una tarjeta se encuentra uno con el problema que no hay sucursales bancarias en todo el país ni siquiera en las cabeceras municipales para no pagar en efectivo para evitar el moche el piquete de ojo entonces todo eso lo estamos resolviendo ya estamos definiendo 10 mil sitios en todo el país que les llamamos los centros de desarrollo integral centros de desarrollo integral centros integradores 10 mil para atender 250 mil comunidades son sitios estratégicos lo más cercano a la gente que a pie se pueda llegar a un centro integrador en dos horas entonces estamos creando toda esta estructura organizativa y luego tenemos que comunicar al país porque no hay internet no hay telefonía celular repito en el 75% del territorio nacional hay un gran atraso entonces para entregar los fondos pues estamos ahora utilizando tarjetas bancarias donde hay sucursales de bancos en otros casos en otros casos se está entregando una tarjeta que se quiere en un futuro pagar en un cajero se van a instalar cajeros tenemos que consolidar el banco del bienestar que es el banco que va a tener presencia en todo el país en adultos mayores llevamos una dispersión de recursos como del 85% o sea de una meta de 8 millones de adultos mayores han recibido su apoyo ya de manera regular cada dos meses los 2 mil 550 pesos como 6 millones 500 mil se nos ha ido quedando lo de tandas para el bienestar pero ya empezamos ya empezamos con 5 mil por semana y va a ir creciendo entonces yo espero que para el próximo informe puedo decir ya se echó a andar todo hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas de manera directa hoy pero la meta es llegar a 22 millones el propósito es que cuando menos en cada domicilio del país digo de cada dos domicilios en uno llegue un apoyo directo y en las zonas indígenas en todos los domicilios en las zonas pobres si no es por adulto mayor por persona con discapacidad apoyo a la producción beca y eso lo vamos a tener porque se están haciendo los censos y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos entonces vamos bien vamos trabajando bien pues como han visto realmente este programa va muy atrasado como dije pues serían 260 mil los beneficiados en un año o sea que apenas llevamos un par de meses con eso donde hay unas 10-20 mil personas ahora recuerden que hay más de 5 millones de personas que han aplicado para ese asunto entonces prácticamente pues hay que tener mucha paciencia para este programa es el programa que está hasta el final es el más atrasado yo me imagino que deben ser los menos menos importantes no porque a la gente no le interese pero simplemente porque hay cosas más prioritarias la gente que es que tiene más necesidad pues son las que están aprovechando así que pues todavía falta bastante 260 mil al año en 4 años sería un millón entonces para los 5 millones ya prácticamente no alcanzaría pero como digo de todas maneras se va a acelerar una vez que ya empiece a ver todo lo necesario por ejemplo no hay internet en todo el país si no hay internet no hay una comunicación bancaria y los bancos de los cuales están involucrados ahorita pues están en las ciudades grandes para todas las personas les pueden dar eso y algunos también estaba viendo algunos reportajes por ahí están retrasando la manera como se tiene que repartir ese tipo de de ayudas entonces pues también los mismos bancos no están ayudando mucho en cuanto a ese asunto por lo tanto pues entonces mucha paciencia mucha 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 paciencia porque pues va a tardar otro poquito más se están haciendo unas licitaciones para que el internet se ponga en todo el país algo que se mencionó ahorita es que pues se van a invitar a empresas para que empiecen a participar en todo eso del internet entonces ya cuando haya eso del internet en todas las ciudades pues va a haber oportunidad precisamente de que ya empiece a repartirse para más personas y entonces ahora sí empiece a haber más movimiento de billete en cuanto lo son las tandas y bueno y también los demás programas del bienestar por lo tanto pues mucha paciencia amigos lo siento mucho que no puedan recibir pronto su tanda sé que la necesidad es mucha y a veces también la inmediatez de querer tener el dinero pues nos hace desesperarnos ¿no? he visto algunos comentarios de desesperación pero pues bueno yo creo que no queda otra más que adaptarse siempre hemos vivido sin las tandas siempre hemos sobrevivido sin las tandas yo creo que hay muchas maneras de seguir sobreviviendo sin ellas lógicamente sin quitar el dedo del renglón estar listos preparados ya vi todos los demás videos anteriores hablan acerca de los requisitos de las condiciones todo lo necesario los lugares a donde pueden acudir los teléfonos para que puedan ustedes precisamente informarse acerca de estas tandas de manera directa por lo tanto pues no no se desanimen pronto pronto va a haber algo no sé me gustaría el siguiente video pues enseñarles algunas cosas que hacen aquí en Estados Unidos para conseguir un poquito de dinero extra en lo que se van preparando en lo que llegan las tandas pero de alguna manera pues si usted ya es comerciante no va a parar porque los préstamos son para las personas que ya tienen su negocio o que quieren poner su negocio entonces si es comerciante no podemos estar esperanzados a un préstamo así que necesitamos hacer algo para comenzar y no podemos esperarnos hasta que nos den el préstamo de aquí a unos 7 8 meses o 5 meses o lo que sea entonces hay que tratar de empezar con lo que tenemos y la idea ahorita pues sería si tengo un peso pues tratar de hacerlo dos ¿verdad? y no esperanzarse a que tener los 6 mil pesos para convertirlos en 12 mil entonces si tenemos ahorita poco dinero comencemos con eso puede ser que empecemos a hacer algo y como les digo en los siguientes videos me voy a tratar de enfocar en las ideas ideas que pueden hacer para que puedan o ideas que lo que hacen las personas aquí para sacar un poquito de dinero extra que sin duda alguna en México o en alguna otra parte del mundo también se pueden se pueden aplicar ¿ok? así que voy a tratar de darles esas ideas también otro video voy a hacer de lo que hice yo personalmente cuando estaba joven y comencé con mis primeras cosas que vendí porque también me gusta mucho el comercio y bueno les voy a decir también como comencé les voy a dar algunas ideas de lo que yo hice sin duda alguna mejor también les puede ayudar a hacerlo y si no también lo que hice a través de mi vida antes de llegar aquí a los Estados Unidos en México y también lo que he hecho aquí en los Estados Unidos ha sido un cambio constante un cambio constante me gusta mucho lo que viene siendo el negocio y de una u otra manera pues siempre he tratado de tener el mío propio aunque no siempre se puede a veces hay que pues trabajar y juntar un poquito de capital por eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos espero que darles algunas ideas compartir mi experiencia y de alguna u otra manera pues en lo que llegan las tandas pues para ver si podemos hacer algo algo juntos o sea darles ideas y a lo mejor yo aquí también lo empiezo a hacer para ver cómo va reaccionando el marcado de lo que yo estoy recomendando y les voy diciendo y a lo mejor nos animamos mutuamente ok pues un gusto saludarlos los saludo desde California y por favor si no se han inscrito suscríbanse nos vemos en el próximo video seguimos en contacto bye bye chau